Trece máquinas como esta se instalarán en municipios de nuestra provincia. A través de ellas se realizarán aquellas funciones que gestiona la Diputación, pero se hacen mediante los ayuntamientos. ¿Para qué nos van a servir? Para cualquier acción de las funciones que tiene delegadas la Diputación de los ayuntamientos, es decir, impresión y entrega de duplicados de impresos, registro electrónico, digitalización de los documentos administrativos de los ciudadanos, entrega de certificados de remisión de documentación, pago de tributos, tasas y multas, inscripción en cursos de formación, pago de impuestos y tributos municipales, solicitud de citas previas. Proyecto piloto financiado con fondos propios de la Diputación y europeos, que por el momento se instalará en 13 municipios repartidos por la provincia, como Checa, Galve de Sorbe, Pastrana, Jadraque, Cifuentes, Molina de Aragón o El Casar. Creemos que los pueblos que hemos elegido no solo se han elegido por capacidad de tamaño de pueblo, porque concretamente hay dos pueblos bastante pequeñitos, como es Checa y como es Galve, pero bastante distantes de la capital, como para tener una máquina de este tipo para dar servicio a todos los habitantes. Una apuesta por la administración electrónica y para que la igualdad digital llegue como servicio público a todos los municipios de la provincia. Con la puesta en marcha de estos dispositivos que hoy presentamos, acercamos la Diputación a los ciudadanos y la hacemos cada vez más ágil porque simplificamos la gestión que requieren de la vía administrativa. Hoy ha sido día de reunión con algunos de los alcaldes que tendrán estas máquinas. Con ellas se agilizarán los trámites a los vecinos, evitando grandes desplazamientos y un coste adicional. Se trata de un servicio público y gratuito que se encuentra en fase de prueba y que no está cerrado a poder instalarse en otros municipios.